Les hacemos la cordial invitación para que nos acompañen esta tarde de las 2 a las 4 de la tarde con Don Rubén Moreno. Estamos aquí en Radio Bilingüe en la recaudación que se hace de vez en cuando, pero acuérdense que siempre aceptamos su ayuda monetaria todo el año. Entonces acuérdense, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632 y acuérdense pues que no nomás de pan vive el hombre, también necesitamos lana. ¿Cómo ve Don Rubén? Pues así es, recuerden que KSJB es fuerte como el acero, por eso todos prefieren a Radio Bilingüe primero. Así es. Río Zacateaca, lo esperamos y acompáñenos.